Ustedes saben que la semana pasada, el lunes pasado, de hecho, estábamos hablando de lo que había decidido la justicia, darle tres años y nueve meses de prisión a Julieta Silva, que en definitiva va a ser domiciliaria, ¿no? Bueno, ahora la familia de Genaro convoca este lunes una manifestación para mostrar su descontento con este fallo. Además, este lunes se van a dar a conocer los fundamentos de la sentencia. Esta convocatoria, que fue publicada a través de las redes sociales, va a ser a las 20 horas en el kilómetro cero de la ciudad de San Rafael y está dirigida a familiares y amigos de Genaro Fortunato y a la sociedad sanrafaelina para pedir justicia, revisión de la condena y prisión domiciliaria. El lunes, como te decíamos, la justicia condenó a Julieta como responsable del homicidio y los jueces dictaron la pena de tres años y nueve meses. Esta condena, por supuesto, no fue bien recibida por la familia Fortunato porque su abogado pedía una condena de prisión perpetua. La fiscalía, recordemos, había solicitado 14 años. A raíz de esto es que una de las hermanas de Genaro decidió hacer este llamado a través de Facebook, de esta movilización, para buscar una justicia que para ellos no existía.